con profesionales que uno dice estoy segura que estoy en las mejores manos todo ese miedo se desaparece y la tranquilidad llega y creo que uno de los tratamientos también que más buscamos sobre todo las mujeres jóvenes, mentiras no, yo creo que a cualquier edad lo estamos buscando es el tema del ácido hialurónico porque lo estamos viendo ya por todas partes y esto bien aplicado puede quedar hermoso específicamente en ojeras, yo tengo ácido hialurónico en las ojeras y me ha parecido una salvación en muchísimos casos y ahora vemos que Meli tiene unos labios preciosos, espectaculares yo los veo súper naturales y Meli me dice no, es que estamos hablando de que tiene ácido hialurónico y yo ¿qué? 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 ¿verdad? pero es súper natural es lo que yo buscaba realmente porque me daba mucho miedo tocarme la cara por el mismo tema y con la doc pues encontré todo lo que buscaba Meli, ¿cómo hace uno para encontrarse estos resultados después de un procedimiento? porque uno lo que más pánico le da es que se le deforme la cara Sí, te cuento que yo pienso que hay que tener algo muy claro y es tener que sea muy natural y por ejemplo en el caso de Meli o en tu caso que son personas, son rostros muy diferentes lo importante es lograr esa armonía de acuerdo al rostro de cada paciente y sin exagerar, o sea que se vea el toquecito por ejemplo Meli que tiene el ácido hialurónico uno le dice, doctora, yo los quiero hidratar y perfilarlos pero que no se me note y ese es el objetivo y en el caso por ejemplo tuyo Aleja generalmente es una consulta muy frecuente en la parte de las ojeras trabajamos mucho el ácido hialurónico en esa zona el resultado es fenomenal y hoy en día no solamente lo estamos trabajando para la zona de las ojeras para el labio, hacer la rinomodelación perfilamos tercio medio y tercio inferior con ácido hialurónico mentón y el resultado es fenomenal a mi me encanta que estemos viendo en este momento en pantalla imágenes de hombres porque estamos en junio, todavía es el mes del padre y yo creo que un buen regalo siempre para cualquier persona va a ser algo que haga que te veas muy bien entonces teniendo esto en cuenta tenemos promoción de mes de padres con Meli Álvarez bueno y tenemos algo muy especial y es que tenemos las 50 unidades de toxina que no pueden faltar el bote eso hace parte de la canasta familiar combinado con la limpieza, la micro desfibrilación y la máscara de C2 que los dos están con un descuento extremadamente grande o el ácido hialurónico si lo quieres para labio, mentón, para ojeras donde tú lo quieras está con el 20% de descuento y donde tenemos un bono regalo de 1.500.000 que incluye la toxina, ácido hialurónico y radies y hay algo interesante mañana voy a estar en Pereira buenísimo la próxima semana el 25 vamos a estar en Bogotá y el 27 en Río Negro y vamos a estar presente en Escoveguez eso está maravilloso además de que ustedes saben que también todos los procedimientos que se hagan en la cara tienen que ir acompañados de productos, buenos productos de cuidado de piel así que si usted quiere acceder a estas promociones y a estos tratamientos maravillosos en manos de una profesional llame al 322-9596 o al whatsapp 316-343-3000 322-9596 316-343-3000 usted con su salud, con su cara no juegue vayan manos de personas que hayan estudiado y que sepan del tema gracias a ti gracias a ti por la invitación y algo muy importante es que he visto muchos daños que se han hecho y la clínica durante estos 25 años lo que buscamos es que haya ética el profesionalismo pero ante todo la responsabilidad médica eso es lo más importante así que gracias nuevamente y ahora Olguita está con unas invitadas que yo ya quiero ir a sentarme allá a ver de qué es lo que hago ay no, es que cuando youyu lo aún y eh no pasión a ver de qué es lo que dice lo que hago Gracias.